Las rojas mariposas de tu vientre, un mundo de rojas mariposas que siembran de orugas tu vientre, revolotean revivas, represadas contra tus pechos desde adentro, corazón picado por la violencia de dardos azules, cruzados de culpas, regilete de lidias moteado en licores, avinagrados del bien y el mal, ambrosía anaranjada de viscosos, dulces y transparentes humores, corrientes de tu cuerpo en salivadas de besos comprometidos a ser reales y divinos, hirvientes, sin mediciones, límites ni prevenciones, cuerpo contra cuerpo, costado contra costado, sudores tras sudores, chorreados de los sublimes placeres mismos, ordenados por los dioses. Descubra mi boca, cada comisura extrema de tu paladar, toda tu piel, los colores encerrados de tu vientre, sus olas, sonidos y corrientes. Escurrido mi rostro entre las crines revueltas de tu pelo despierto, maldiciente mi voz, condenará las atrevidas infidencias del sol. Ha llegado inconsulto a leer sus poemas de realidad no convenida.